Bienvenidos a una entrega más de nuestro programa Contra Corriente. Hoy hemos salido de nuestro estudio y estamos en plan alfombra roja porque nos hemos ido a un sitio especial y con unos entrevistados también muy especiales. Vamos a dar una pista. Son jóvenes, son valientes, tienen un traje especial, puede que tengan poderes pero no son de Marvel. Son para mí un poco superhéroes y son diáconos que se ordenaron ayer. Gracias por recibirme en vuestra casa porque estamos en el seminario de Barcelona. Muchas felicidades por vuestro día de ayer y muchas gracias de parte de los laicos que os necesitamos, pero que mucho. Primero los presentaremos. Están Carlos, Toni, Agustín, Pablo y Alberto. No me he equivocado, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo gente joven llega a tomar esta decisión tan importante de entregarse a Dios? Con la de muchas de cosas que se pueden hacer, debe pensar la gente, ¿no? Bueno, ¿quién se atreve a contar un poco su...? Típica pregunta que Alberto sabe responder muy bien. Bueno, lo dicen porque seguramente, vamos, no, el más joven no soy yo. De hecho, soy lo contrario. A ver, yo creo que no se trata de una cuestión de elegir, sino de ser elegido. Uno tiene unos sueños a lo largo de su vida, va pensando lo que piensa todo el mundo, crear una familia, tener unos estudios, encontrar un trabajo. Y un buen día, pues en tu vida, te das cuenta de que tus sueños empiezan a cambiar por los de Jesús. Y entonces, lo único que haces es intentar responder a eso porque ahí es donde te encuentras mejor, te encuentras más completo, más feliz. Y la familia, ¿cómo lo lleva cuando decís en casa, oye, que me voy? Y me voy, y no me voy de parranda, sino me voy. Bueno, pues en mi caso, bueno, yo tengo una familia católica y la verdad que a mi familia le hizo mucha ilusión cuando les dije que entraba en el seminario. Bueno, estuvieron muy contentos porque a mi madre, por ejemplo, le gustaba eso de la idea de tener un hijo sacerdote. Y se lo tomaron, bueno, muy bien y con mucha alegría. ¿Y hay hermanos? Sí, tengo, bueno, somos cinco hermanos y mis hermanos también. Bueno, el pequeño no cree mucho, pero... Pero vamos, ninguno se peleó, dijo, ah, tu cuarto para mí y cosas de estas que pasan, ¿no? Y entonces, ¿por qué diocesanos y no, no sé, de otra congregación o...? Yo la verdad es que durante mi vida, así un poquito de fe, ¿no? Con la familia también católica, pues nos hemos movido por diversos ambientes. Primero el colegio, que es donde estás más años, después también por una parroquia y también estuve con un instituto religioso, que coincidíamos en un máster de familias, que hacíamos, y después en unos campamentos. Entonces yo, en el momento de tomar la, digamos, la decisión de la vocación, o cuando ya el señor me llamó, yo me tuve que plantear dónde entrar, pues estuve valorando un poquito también esta posibilidad, pero finalmente con discernimiento y, bueno, yendo a Pamplona, pues ahí vi que también en un sitio que no era un seminario, acabé de ver también que el señor me llamaba aquí en Barcelona y en el seminario de César, ¿no? Y, bueno, no es una decisión que tampoco tomas totalmente consciente, pero uno va bien de donde está bien su corazón y al final decide también, ¿no? Y, bueno, como colaboraba también en una parroquia donde había un sacerdote también que tiraba mucho de mí, y, pues, bueno, también esa influencia también ha marcado bastante la decisión. Y ya está. Yo, en mi caso, yo he sido religioso de los Sagrados Corazones, y, bueno, claro, cuando yo primero descubro lo que es tener fe y más tarde, ¿no?, una posible vocación, yo siempre, mi entorno ha sido el de esta congregación, el hermano más famoso de la congregación es San Damián de Molocay, y, bueno, era mi referente, era mi espiritualidad y era todo lo mío, y, bueno, por eso yo entré en la congregación. Llega un momento en que me planteó la vocación sacerdotal y no sabría decir muy bien por qué, pero yo estaba haciendo unos ejercicios de San Ignacio, ejercicios espirituales, y allí, pues, empezó a nacer esa vocación sacerdotal dentro de lo que yo pensaba que era la vocación religiosa, pero, bueno, enseguida vi que me daba cuenta de que mi sitio, pues, era más en la iglesia diocesana, ¿no?, a pesar de que, bueno, la congregación, pues, sigue siendo una familia para mí, yo me siento muy a gusto y ayer el provincial estuvo imponiéndome la dalmática, ¿no?, bueno, supongo que vamos donde el Señor nos llama, y nos ha llamado para venir aquí porque en todas las diócesis, pues, se necesitan sacerdotes, ¿no?, entonces, aquí también hay mucha necesidad de que la iglesia vaya extendiendo su red entre los laicos, también entre el clero, y, bueno, nos ha llamado a nosotros y hemos respondido, ¿no? ¿Cómo es la vida en un seminario? Porque, claro, nosotros conocemos lo de fuera, ¿no?, pero a nivel práctico y, además, a nivel de estudios, ¿cómo funciona? Pienso, la vida del seminario está pensado para ayudar a los seminaristas, pues, para prepararse, ¿no?, quizás cuando entras en el seminario te sorprende por qué ahora este horario, las clases, la oración, todo muy reglado, ¿no?, y eso, comparándolo con la vida parroquial, que es muy, un poco follón, ¿no?, de repente te sale una cosa, pero es necesaria esa disciplina para empezar porque, si no, después no tienes la base, ¿no?, el fundamento. Entonces, la vida del seminario, pues, hay un horario bastante marcado de estudio, de oración y también de fraternidad con el resto de seminaristas y compañeros. Y también estáis ayudando en parroquias, ¿no? Sí, los fines de semana. ¿Y cuántos años son los estudios en un seminario? Propiamente internos en el seminario son seis años, que es, bueno, también, quizás depende un poco de cada seminario, pero lo estándar suele ser un año de propedéutico, un año previo a los estudios académicos, un año en el que también, pues, acabas de decirnos un poco más, este paso que acabas de dar de entrar al seminario, que conocimientos a veces quizás un poco más básicos, que puedes no tener tan consolidados, y después vienen los cinco años de teología, que son, bueno, los dos primeros de filosofía con un poco de teología, los tres siguientes ya sí que son más de teología, y luego el último año, que sería el uno, el séptimo, sería el año de pastoral, en el que ya vives 100% de lunes a domingo en la parroquia, ahí estás dedicado a la pastoral, vienes un día de la semana al seminario, que ahí ya es más la parte práctica, tanto de papeleos, como de práctica sacramental, pues, hasta cómo bautizar, cómo celebrar la Eucaristía, etcétera, y estos son unos lunes. Entonces, durante ese año, en el seminario de Barcelona, que es el año en el que estamos nosotros, a nosotros seis, bueno, a los cinco más, el que no ha venido, que es Carlos, es el año en el que estamos, pues, es costumbre en Barcelona ordenarnos ahora por marzo, el día conado. Y qué significa, para la gente que nos está viendo, un poco explicarle, qué significa la ordenación de diácono, o sea, qué supone y en qué consiste, ¿no?, el diácono. Pues el sacramento de la orden sacerdotal tiene como tres grados, diaconado, presbiterado, que ya son los sacerdotes, quizá los que más conocemos, y luego el episcopado. Y los dos primeros grados, que son el diaconado y el presbiterado, se configuran a Cristo de una manera distinta. El sacerdote, para ser sacerdote, o sea, el presbitero antes tenía que ser diácono y nunca deja de serlo, y se configura a Cristo como el buen pastor, que guía al rebaño, que se identifica también, ¿no?, como lo que habló del Papa, de olor a oveja, etcétera. Y el diácono en concreto se identifica con, o busca la configuración con Cristo, con Cristo servidor, ¿no?, el Cristo que lava los pies a los discípulos, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y esta es un poco la dimensión en la hora en la que nosotros ayer recibimos el sacramento, en esta configuración, y podemos hacer de forma ordinaria cosas así más concretas, pues bautizar sin misa, también casar sin misa, bueno, funerales, y morir el Evangelio en la misa. Entonces, ahora, el próximo paso ya es el de verdad, que digo yo. Bueno, no es que no sea el de verdad el diaconado, pero... O sea, yo creo que los dos pasos son de verdad, o sea, en el sentido que los dos tienen su importancia, o sea, los dos son muy importantes, o sea, porque ya en el primer paso, ya es un paso definitivo, o sea, ya es un compromiso que haces para siempre, y ya imprime carácter, o sea, diácono lo serás siempre, y es donde haces ya las tres promesas, ¿no?, de celibato, de obediencia a tu bispo, y de, bueno, y de oración, concretamente de rezar la liturgia de las horas, y en ese sentido es un paso muy importante, ¿no? Y después, el sacerdocio es otro paso importante porque ya llegas a ser lo que estás llamado a ser, ¿no?, que es sacerdote. Y entonces, los dos tienen su importancia. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando entré al seminario, siempre pensaba, bueno, pues sí, el sacerdocio, y antes hay que ser diácono, pero como el sacerdocio. Pero, o sea, en los últimos meses, que me he ido ya preparando, pues más en concreto para la ordenación diaconal, pues le he ido como cogiendo el cariño, y ayer en la ordenación, pues, no fue como un trámite, o sea, en absoluto, sino fue como, o sea, para mí, no sé si para vosotros, pero para mí fue el día más feliz de mi vida, es decir, en el día en el que, pues le dices que sea el Señor, que Él también te toma, ¿no?, y dice, oye, pues quiero que seas mío y yo quiero ser todo tuyo, también Él te dice. Y, no sé, yo no lo viví en absoluto como un trámite, sino como algo muy esencial en mi vida, decir, No un paso que hay, como el graduado que has de hacer antes, o... Sí, exacto, de hecho, un salto, pues muy, muy grande, o sea, Carlos hoy y Carlos ayer, bueno, sí, ayer hasta ahora en concreto, pues no tiene nada que ver, o sea, ayer era otro que el que soy hoy, ¿no?, que hoy ya soy diácono, y soy consciente, pues, que el Señor ya me ha elegido, y que quiere hacerse presente en mí, de la manera sacramental, delante de los demás, y esto, no sé, es muy, a mí me impresiona mucho. ¿Vosotros pensáis lo mismo? Por supuesto, sí, sí, sí. Yo creo que hay un elemento también, que en el orden sacerdotal, bueno, ahora con el diaconado, que es el elemento de la consagración, ¿no?, de lo que ha dicho Carlos, y también el elemento del celibato, que no es simplemente, porque a veces se toma el celibato, como la ausencia de relaciones sexuales, solo todo, se mete en el mismo saco, ¿no?, y no tiene ese, vamos, eso está incluido, pero realmente el celibato es que nuestro corazón ha sido elegido para permanecer en el corazón de Dios para siempre, ¿no?, entonces, yo creo que ese es el elemento fundamental, y con el celibato lo que nosotros decimos es, yo mi corazón soy capaz de entregarlo enteramente a Dios, y no necesito otro amor que pueda suplir o complementar ese amor de Dios que tiene por mí, y yo creo que esto es fundamental, porque a veces cuando se pone en duda o tal, parece que sea una cuestión meramente sexual o fisiológica, y no, para nada, para nada, es una cuestión del corazón, que la parte indivisa del corazón, esa parte que solo puede estar para una persona, pues nosotros la entregamos enteramente a Dios, entonces, yo creo que esto es un elemento también fundamental ahora, porque esto cambia tu vida, ¿no?, y ese sí que hemos dado antes de entrar al seminario, que puede ser más teórico, y se ha ido confirmando por el proceso personal, y también el proceso de la iglesia, ¿no?, que va discerniendo también con nosotros, y que la admisión a órdenes, pues nos dice, nos confirma si tienes vocación, y estás admitido para poder recibir las órdenes, entonces, ahora nosotros damos el sí definitivo, o sea, es un poquito el momento en el que decimos sí de verdad, ese sí primero se convierte en un sí definitivo, y sellado, ¿no?, ya sellado por el corazón de Cristo, al que tenemos que invitar, entonces, yo creo que es la dimensión profunda realmente de lo que es el ministerio sacerdotal, y quizás recuperar este aspecto, yo creo que sería importante, ¿no?, porque a veces se habla mucho de renuncia, pero nosotros no renunciamos, sino que entregamos, y al entregar, eso va a suponer una renuncia, pero con esa visión, ¿no?, de realmente entregarnos enteramente a Dios, que ha sido el primero que nos ha llamado, ¿no? También a los que estamos casados, también renuncias, y no es lo mismo, pero a nivel vocacional, pues también, ¿no?, pero en la vida siempre hay renuncias, pero porque hay otra cosa, ¿no?, dice, las cosas las haces por amor, nuestra cosa por amor a Dios, y nuestro vaso también por amor a Dios, y por amor a una persona, ¿no?, entonces, yo creo que sí que tal vez a la falta información, o sea, formación, no hay formación, formación de la gente de la calle que tenemos, me incluyo, una visión como muy corta de lo que es de verdad el diáconocio y el sacerdocio, ¿no? Y a veces incluso, entre los mismos cristianos, a mí me dicen mucho, ¡guau, qué valiente, Carlos! Pues no sé, no sé, creo que tampoco más que mi madre, ni más que mis hermanos, ni nadie, sino, no sé, y al final es como que te dejas arrollar, ¿no?, por el amor de Dios, y dices, ostras, es que no quiero otra cosa, ¿no? No es que, no, pues renuncio a algo muy bueno por otra cosa, sino que dices, ostras, es que cojo lo más grande que puedo tener, que es a Dios entero, ¿no?, y todo mi ser también en Dios, y al final, no sé, yo no lo vivo en absoluto como renuncia, sino como una decisión constante, que en la medida que yo supongo, pues en la que dejas de optar por Dios, pues también vienen ya sin más ganas de otras cosas, pero sí que, no lo sé, yo lo veo con una opción, con mucha ilusión de decir, digo, un señor, pues solo tú, y él que también me dice, pues tú entero también. Bueno, porque Dios también ayuda y te da gracias a punta pala, ¿no? Claro, es fundamental. Yo creo que, claro, lo que dice Carlos está muy bien, porque al final no es un tema de la vocación, no es un tema que nosotros ponderamos sobre los caminos y llegamos a una conclusión y nos decidimos por uno. En mi caso, concretamente, pues no fue así, ¿no?, porque yo estaba en el mundo, cuando sentí la vocación, pues yo dije que no al señor, estuve dos años, y llegó un momento en el que yo supe que esa llamada había sido de verdad y tuve que decidir, ¿no? Bueno, tuve que decidir si decir sí o no a esa llamada que yo había sentido. Y eso es muy bonito y te da mucha tranquilidad, sobre todo por la paz que yo sentí después de decirle sí al señor, porque al final, dices, que no he sido yo el que ha decidido, yo no he ido ponderando los caminos y he escogido uno, sino que yo estaba haciendo mi vida, vi que el señor me llamaba y vi que en ese momento yo tenía que decidir si seguirle o no seguirle. Y eso te trae paz, porque sabes que no eres tú el que elige el camino, sino que es otro que lo elige por ti. Y evidentemente, en este caso, es el mejor camino que pude tomar yo, ¿no? Porque era la llamada directa de Dios. Y lo que decía Carlos también es que es eso, ¿no? Que nosotros no somos más valientes que nadie, y menos ahora que se ve, ¿no? Que cualquier camino, en este sentido, es también muy difícil. Entonces, yo creo que no se trata de ponderar ni ver si es difícil o no es difícil, sino de cumplir la voluntad de Dios. Y en ese camino Dios nos asegura que vamos a ser felices aunque no sea de la manera que nosotros pensemos muchas veces. Y yo creo que eso sí hay que recordarlo también bastante. Porque a veces pensamos que la felicidad es que siempre vamos a estar muy bien, muy a gusto, y muchas veces no es así. Entonces, bueno, yo creo que ahora iniciamos un camino muy ilusionados y que espero que esa ilusión también perdure siempre. Pero tenemos la certeza de que Dios nos ha llamado y que Dios va a estar con nosotros. Y de eso es de lo que tenemos que vivir, de esa relación con el Señor. ¿Cómo creéis que en la vida de un sacerdote diocesano, que algunas veces puede ser complicado y estar solo, ¿cómo podemos los laicos ayudar? Bueno, a ver, el sacerdote no es un superman, ¿no? Entonces, necesita también de la ayuda de los laicos para cumplir su misión. De hecho, su misión es ir por delante, pero tiene que haber alguien que apoye, que continúe, y también pues trabajar en equipo, ¿no? Entonces, yo pienso que la ayuda de los laicos, bueno, la colaboración de los laicos es fundamental también, no solo para escuchar o para ser ayudados pasivamente en la pastoral, sino también para tomar un papel activo y hacer cantidad de iniciativas que el sacerdote solo no puede hacer. Como, por ejemplo, lo que hacéis vosotros, Nazaret TV, pues es una gran iniciativa de unos laicos que tiran hacia delante una cosa, ¿no? Y como esto, pues en las parroquias se pueden montar muchas cosas y muy interesantes. Yo creo que los laicos y los no laicos, cualquier cristiano, yo creo que está llamado a que se tome la vida en serio, a que haga espacio en su corazón para que habite el espíritu, que tenga familiaridad con la palabra, familiaridad con Jesús, y entonces a partir de ahí, pues ya nos irá soplando el espíritu para donde tenemos que caminar. Pero yo sí que veo a veces que, bueno, a veces tenemos actitudes pasivas o a veces preferimos que nos preparen las cosas, nos hagan las cosas, cuando yo creo que Jesús nos pide que tengamos un plan activo para ayudarle a la salvación del mundo. Pero eso, yo creo que los laicos y los no laicos, los cristianos, estamos llamados a estar ahí los primeros del pelotón. Entonces yo pediría eso, tomarse la vida en serio. Bueno, yo también creo que, o sea, los laicos también, bueno, se podrían preguntar qué pueden hacer ellos por la parroquia, ¿no? Porque hay muchos, bueno, muchos no, pero algunos sí, que a lo mejor ven en la parroquia solo como un sitio donde, bueno, les dispensan sacramentos y entonces van al sacramento y se van a su casa y a lo mejor Dios les está llamando a colaborar de alguna forma más activa. O sea, en todos no, porque a lo mejor una madre de familia que todavía tiene los niños pequeños, pues esos padres evidentemente tendrán que ocuparse de sus niños y no podrán estar mucho tiempo por la parroquia, ¿no? Pero a lo mejor algunos si se lo preguntan verán, pues sí, yo podría a lo mejor colaborar con esto o con lo otro. Y entonces así también, o sea, tienen que ver que la parroquia es una cosa de todos, ¿no? No solo del sacerdote. A veces no pensamos esto que decías, ¿no? Que es como funcionarios, ¿no? Que nos vamos, nos dan lo que necesitamos, pero nos vamos corriendo y no colaboramos, no va con nosotros, ¿no? Es un poco la casa de todos, ¿no? La parroquia. O sea, que se den cuenta que también la tarea de evangelizar también es tarea suya y que ellos que están en su sitio de trabajo con sus amigos, con la gente que van conociendo, que a lo mejor no cree, pues con su ejemplo, con su vida y también con su palabra cuando toca, pueden ayudar mucho a evangelizar, ¿no? O sea, que eso no es tarea solo del sacerdote, sino también lo mismo, que es tarea de toda la iglesia. Un mensaje, un comentario especial a la gente joven para que se plantee la posibilidad de decir sí a Dios. ¿Qué le diríais para...? Si eres un joven del siglo XXI que nos estás viendo, yo te diría al final que apuestes por el Señor. O sea, que el Señor, que a veces puede parecerlo, no viene a quitarnos nada, sino que viene a darnos todo y viene a darse por entero. Y apostar por Él, apostar por entero es una apuesta segura. Sea donde sea, sea en el seminario, sea en el convento, sea en la casa con tus hijos y tu marido, sea donde sea. Pero apostar por Dios al final es la única manera de ser feliz plenamente y esto lo entenderán todos los santos a lo largo de la historia. Apostar por Dios es la mejor apuesta que puedes hacer hoy, no mañana. Yo también diría a todos los jóvenes que yo creo que todo el mundo se tiene que plantear en algún momento u otro cuál es su vocación. O sea, no solamente... Porque hay, bueno, el matrimonio también es una vocación. Entonces, en un momento u otro de su vida, todo el mundo tiene que preguntarse ¿Y qué es lo que Dios quiere para mí? Y, bueno, en este sentido, antes que hablábamos de renuncias, o sea, yo creo que toda elección implica una renuncia. Entonces, cuando le dices que no a Dios, también estás renunciando. Y estás renunciando a Dios, que es lo más grande. Entonces, pues, darse cuenta, ¿no? Pues, si Dios te pide algo, pues, no dudar, ¿no? Decirle que sí, porque, vale, renunciarás a algunas cosas, pero te quedarás con lo más grande que es con Dios. Antes de que terminemos, quería saber si sabéis cuándo os ordenaréis a hacer dotes. No sabemos cuándo, pero sabemos a partir de cuándo. Tiene que pasar mínimo seis meses. Desde entonces... Sorpresa. Sorpresa. Aquí está. Y entonces, pues, os tocan ir a parroquias, o son las parroquias que ya estáis colaborando, o también sorpresa. Cada uno... Bueno, hay alguno que se va a estudiar, y los demás, pues, en realidad no sabemos. Hay alguno que es posible que se quede, otros que cambie. Cada proceso, en este sentido, es personal también. Y depende de las necesidades, sobre todo, de que haya la diótesis. Cuando entrevistas al obispo, se lo preguntas y nos mandas el enlace de la entrevista. Vale, vale. Ahora voy. De parte, pero no me lo han preguntado, pero de parte de los chicos estos jóvenes, ya tomaré nota. Daros las gracias por recibirnos. Como os he dicho antes, muchas felicidades. Y vuelvo a deciros muchas gracias, porque los aquí presentes necesitamos mucho de sacerdotes, tener el ejemplo de sacerdotes jóvenes hoy en día en la iglesia y en la sociedad. Visto desde mi punto de vista, que soy madre y tengo hijos de vuestras edades, es un lujo. Así que muchas gracias y os seguiremos la pista. Aquí nos despedimos. Esperamos que os haya gustado mucho nuestra entrevista y hasta el próximo capítulo. ¡Suscríbete!